¿Qué? ¿Tranza bandita? Bienvenidos a otro programa. Sí, corta la respiración. Bienvenidos a otro programa más de Escupir en el Tiempo. Este programa donde hacemos una revisión de películas que tienen más de ocho años y nos ponemos a platicar de ellas y a ver qué tanto se han desgastado a través de los años. Es correcto. Ya sé ahora sí qué programa es. Ya sabes. Porque no me has visto, te iba a decir, no, tío, ya, Scarface no te puedo decir. Sí, ya, ya estás. Ya. ¿Ya estás pilas, mi es lo visto? Estoy pilas. Eso, chingada. Hoy, como pueden ver, tenemos invitadazos de lujo. De mi lado derecho empiezo por el buen Chema Solari, que es un conocido de este canal. Todo el mundo sabe, especialista, chingón, la mera verga en mole de olla. De este lado, una verga que si bien no está en mole de olla, pues, ¿qué será? Estará como a la mexicana. Así es. Así es, dice, jitomatito y el queso frita. Kosher. Verga kosher. Verga de soya. Aquí está el verga de soya. La plancha limpia. Con la plancha limpia. Y al señor muerto, que también ya lo conocen acá, el canal Tío Robert, alguna vez vino a, no mames que no la has visto. A quitar las luces, dice. A quitar las luces. También me instaló este ventanal. Luego le checas, ¿no? Pero como que se abre la ventana. No, no, sí. Sonó muy, alguna vez vino a. Alguna vez vino, quizás lo recuerden por. No, el muertito, que es gran estandopero, uno de mis favoritos. Y que hace esta bella comedia clasista que a mí me fascina. No es clasista. Tú la iniciaste. Yo no la inicié. No, tú la iniciaste, pero tú aquí en México fuiste de los primeros que uno veía en la esencia, ese güey sí es pobre, güey. Y ni lo estoy escuchando. Ese güey, si se paraban, sí, güey. Solo que ahora sí ya se está usando. Solo que ahora ya se puso de moda. ¿Cómo empezaste con eso? Justo tal cual, güey. O sea, cada vez que los comediantes empiezan con esa bola es, sí, pero ya es muy muerto, ¿no? Nació muerto. Bueno, muertito, estamos para hablar de una película que ya no mames cómo han pedido y ya no mames cómo era necesaria. Es que sí. Preséntale a Rusia. ¿Qué onda, fans? ¿Cómo están? El día de hoy en Escupir en el Tiempo, el Tío Robert junto con Slobotsky, Aníbal el Muerto y Choma Zanlari hablarán de la película Scarface. Esta es una película estadounidense de 1983. Es dirigida por Brian De Palma y el guión es por Oliver Stone, con actuación de Al Pacino y esta es una película de drama y mafia. Así es, amigos. No se pierdan esta plática. Bye. Así es. Cara corta. Nada más. Scarface. Una película de la que se han hecho memes, se ha hecho mucho merchandising. A lo pendejo. Playeras, juguetes. Creo... ¿Puede ser la película de Gangsters más famosa de todos los tiempos? No, no, no. ¿Estás ahí en Padrino? ¿Más que el Padrino? No, no, no. El Padrino es el máximo. Siempre va a estar en la sombra el Padrino. El Padrino es el máximo. Famosa puede ser que sí, güey. Famosa, güey. Famosa puede ser que es... Famosa. Híjole. No, no. ¿Tú crees que te metes a Tepito y hay más gente que haya visto el Padrino que Scarface? Yo creo que el Padrino tiene una primera media hora que puede ser difícil y aleja a la gente. No, pero estás hablando de la popularidad del Padrino, está sobre cualquier película de mafia. De hecho, Scarface no es película de mafia. ¿A chinga no es película de mafia? No, pero vamos a decir por partes. Ahorita, el muerto nos va a hacer un ensayo sobre qué es una película de animada. No, ¿por qué voy a decir que es de ciencia ficción? No, pero es una comedia romántica. Sí se la doy por buena porque como tal no habla de la estructura de una mafia. O sea, de una familia... Es la estructura de... De la cosa nostra. Es un matón que es ese rico. Sí, porque entra a la mafia, güey. Al narcotráfico, más que a la mafia, ¿no? No, pero una mafia es... A ver, sí, yo entiendo. Un sistema de malhechores. Una estructura de malos. Una estructura de malos. Pero la mafia no necesariamente se dedica a las drogas, güey. Llega, te extorsiona. ¿Quién dijo que se tenga? Pero este güey obviamente está entrando en una estructura amafiada, como dicen, güey. Más bien, no. Es como un satélite ahí porque, de hecho, llega a destruir todo eso. Bueno. Bueno, la primera, la de 1932 o no sé de cuándo fue, esa sí era una película de mafia. Esta es una película de un matón que se hace rico. Pero sí, está basada en esa película. Sí, pero no vendiendo biblioteca. Que, de hecho, yo no me acordaba. Pero... Partamos del principio. ¿Cómo llegamos a Scarface? Yo la vi por primera vez seguramente en una onda de TNT doblada a la español. Ajá. Y cosa que me dolió mucho porque cuando la vi dije, hola, verga, esta película así mola, ¿no? Todo el pedo de What is yours y Say hello to my little friend. Increíble. Y... La coca ahí en la mesa, güey. La coca en la mesa. Esta frase de, you want a war, you get a war. You fuck with me, you fuck with the man. Ajá. Y el yayo. Yo ahí la primera vez que escuché el yayo. ¿El yayo? Sí, el yayo es como lo dicen al perico en la película. Pero... Ah, claro. Yo tuve. Claro. ¿Y cómo le dicen a los judíos traicioneros? ¿Por qué te ríes, Pentecostés? No iba a ser una cuncheta sobre ti. No sé. Este huele, huele. Se te sacó. Este es un programa de culto. Al judío traicionero es Judas. ¿Sí? Pues sí fue un judío traicionero. No, pero si... Ah, no, o sea, hay un término. Haya, me dice Haya, Hanna, Hanna. Lo dice varias veces en la película. Tiene una Yed Yiddish que ya vieron en la película. Sí, sí, sí. No, nada que ven. Es lobito. Que es un cerdo, ¿no? Que es un cerdo. Abraza a una banda. Le dicen más bien como pig. No, bueno, es que yo no dice Haya. Es Haya, Hanna. Sí, sí, sí. Ahorita nos lo podrán en el comentario. Si siete mil veces no se preocupen por eso. Bueno, yo estoy seguro que la vi ahí. Me impresionó. Me impresionó mucho. Dije, hola, ¿verdad? ¿Cómo voy por esto? Este, y... Y bueno, he de decir que aparte traía... Era esta onda de que era con Al Pacino, ¿no? Y que... Sí, porque Al Pacino ya estaba como maduro, ¿no? Ya estaba en... Ya estaba más... Ajá, más señor. Pero, o sea, ya no era un chavito, pero tampoco era... No, no era un vejeito. Tendría que sus 35 o no, como 42, ¿no? Se llevaba cuatro nominaciones al Oscar para ese entonces. Ya, ya, es como... De hecho, es de los ochentas son sus años malos. No, sí, era el señor Robert De Niro. Sí, ya era el señor. El señor Robert De Niro. Que creo que le fue... Ah, Pacino. Que en los ochentas le fue mejor a Robert De Niro. A Robert De Niro. O sea, le transicionó a la comedia, que lo hizo muy chingón. Pero ya más de los noventas, ¿no? No, también desde los ochentas... Bueno, Midnight Run y todo eso. Todo ese pedo ahí empezó a darle la comedia. Y el Pacino se fue al teatro. O sea, se fue al teatro y... Y es lo que más le gusta. Sí, 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 sí. Y es bien raro porque alguna vez está leyendo algo muy interesante que pasa con los actores, que muchos papelos los define su altura. Que muchos, por ejemplo, que Tom Cruise nunca se ha ganado un Oscar porque como está muy chiquito no quiere salir con otros huellas que lo hagan verse así como... No mames. No quiere salir cargando la estatuilla así. Sí, de hecho Tom Cruise pide tomas donde no se vea más bajo. O sea, tomas así del... Y al Pacino pues también siempre tuvo esta película, pero a mí lo que me impresionara que lo volví a ver es que aunque está chiquito y aunque las tomas se ve chiquito contra los demás, no mames, es imponente el cabrón. Imponente la mirada, el caminar, cómo habla. Porque aparte este pedo de 100 paparse más o menos en el acento de un cubano en Miami está chingón. Ahí yo tendría, si quieren empezamos por ahí, yo quería que me dijeran dónde la habían visto. Yo la vi, la primera vez la vi en una VHS en la casa de un amigo. Este, nos reunimos todos específicamente a ver esa película. Esa es una película que en el barrio es aspiracional. Un hombre de éxito. Seguramente. Es una película donde seguramente muchos de los que estuvimos en esa reunión, muchos dijeron, yo quiero eso, ¿no? Es el final que tuvo, pero yo quiero ese... Quiero vivir al límite. Quiero vivir, no, esa sensación de tener que llegar a una discoteca porque es típico. Eso lo hacen los mil reyes o los que tienen dinero en el barrio. Llegar con el del bar y, ah, ¿qué pasó, güey? ¿Cómo estás? A los dos los une eso, exactamente, pero los dos buscan eso, entonces es una película de aspiracional. Yo la vi en VHS, después me la encontré en la televisión, la vi otra vez y, pues, ayer que la volví a ver. Oye, pero tan es cierto eso, creo que tú estás leyendo que es la película favorita de los jugadores de la NBA. A todos les mama porque todo... Es súper aspiracional. Es una película aspiracional. Es un pedo de Zipo llegar a hacer eso no necesariamente vendiendo cocaína. O sea, porque desde inicio, o sea, desde inicio te venden el personaje que es un güey, que sale de la cárcel, que lo meten a un barco. Huevudo, güey. Huevo, y que llega y les falta el respeto a las autoridades gringas y al final, pues, ola, la chingada y va teniendo golpes de suerte que lo van posicionando. Y si eres heterosexual, blanco, privilegiado, ese güey sí tiene huevos, es la verga. O sea, entonces como todos crecimos de, quiero ser el Scarface, Tony Montana. En ese momento era, odiamos al pinche socialismo, ¿no? Que es lo peor, que todavía se odia un poco, pero ya era el enemigo a vencer. Entonces dicen, no, pues, eres socialista. O estuviste loco, porque pues se suponía que los mandaban a los pendejos, a los locos y a los delincuentes. Esto que pasó, sí fue una jugada maestra de Castro, güey, cuando Estados Unidos le recrimina que, no mames, déjalo salir, que la chingada, órale, ahí te van. Ahí te van 30 mil a ver qué haces. 30 mil a ver qué haces. 30 mil a ver los bichos delincuentes. Estuvo cabrón. Y locos, güey, y locos. Sí, güey, ya los tenían que tener en el campo. Pero en ese aspecto no creen, y voy a decir, a lo mejor me voy a contradecir en el camino, pero me mama la actuación de Al Pacino. O sea, me divierte muchísimo verla. Sí. Pero creo que no, no el papel para él. Justo es que, ¿sabes qué? Esta última vez que la volví a ver, por fin la entendí como lo que es. Es una comedia. Calicaturesca. Pero cabrón. Es lo que más le reclamaban. Pero yo no lo entendí a este momento, y ahorita lo veo y digo, sí, no mames. Sí. Todos estos caricaturas, estos excesos de que todo tipo metieron ese perico, y todo el tiempo esta que, por ejemplo, esta que es en la que supuestamente está muy cambiada, la de las cadenas, los chenzos en la baña. Las pichajetas que hace. Que en su momento estaba leyendo que Kurt Ponegut salió muy enojado del cine, que cómo era posible, todo este pedo. Y ahorita que lo... Y le dijeron, ¿pero qué viste, güey? Lo único que viste fueron las jetas de Pacino. O sea, lo hace tan cabrón que tú lo sientes sumamente violento. No, y las salpicadas. Pero nada más viste el sujeta, salpicadas. Y en su momento tenía un chingo de groserías que ahorita yo lo vi y yo ni me di cuenta, porque pues ya ves que es película Pulp Fiction, ¿no ves? Cualquiera de los anómenes de... Fucking. Fucking, fucking, fucking. Pues ya está como engranado en tu ser. Pero en ese momento estaba viendo eso y yo te lo veo y digo, no mames, esto es una caricatura como de los hermanos Coen. Pero ojo, ojo, Chema, porque luego tú eres muy bueno con los productos y con los creadores. ¿Se hizo así o se convirtió en eso? Se convirtió. Se convirtió. Yo creo que sí se hizo, pero estoy yo de acuerdo en que no es una película parecida. No, porque cuando el guión se estaba escribiendo, el que lo escribió, estaba adicto a la cocaína. Es de Albert Stone. Estaba adicto a la cocaína justo cuando estaba escribiendo el guión. Y el guión no es lo mejor de la película, ¿eh? No, de hecho, la película tiene momentos muy buenos y unos tramos que te quedas dormido. Pero típico de los ochentas, ¿no? Que sí metían ahí. O sea, súper larguísima. Sí. Sí, justo. Es más textura que textura. Sí, sí, sí. La primera parte es genial, güey, porque es cuando dicen matar a un socialista gritando libertad. Es un pinche discurso que traían los gringos en ese momento de poca madre. Sí, cae un poco cuando ya es millonario. Pero no nos alejamos. Dice Chema. Era una comedia y nadie la entendió. Yo creo que sí. No, tanto así no. Tanto así no. Yo creo y en mi parecer que ha envejecido bastante culerito. Ha envejecido bastante, sí. Se me sigue siendo muy divertida, pero si la comparas con otros productos de Narcos, güey. Obviamente. Sí, de repente dices, esto es una pinche novela. Ahí te va, ahí te va. ¿Han visto Sicario? Sí, sí. No, mames. Ahí te va. O sea, sí, comparada ya con lo que ahora. Estoy totalmente de acuerdo. Yo hubo un momento que ya llevaba dos horas de la película y yo de, ay, ya, güey, ya me está cansando. Pero llega a la última pinche escena y dices. Lo vale todo. Lo vale todo. Ese chingue sumado. Let me show you, Madreo, Frank. Qué cosa tan divertida, tan espectacular. Que está leyendo que Steven Spielberg ayudó a dirigir esa escena. Ah, sí. Bueno, tuve una cámara, manejó una cámara. No sé si el indicó. Ah, sí. Pero pues que esté ahí diciéndote que pedo, o sea, no es cualquier cosa. No, pero está muy chido. A mí en la parte donde dice, es que al principio es muy bueno, güey, porque dice el güey, le dan su, mata a un güey con los pinches tamborazos de libertad y matas a un socialista, pinche discurso, ¿no? Y luego la escena siguiente es que está así el pinche paraíso. Los Estados Unidos, el sueño americano, bajan la toma y está el güey lavando los baños. Lavando, lavando esto, güey. Verguísima. Y luego ya de ahí ve criticando a los ricos ahí sentados. Esos hijos dicen, ¿qué pedo? Yo puedo hacer eso. Sí, cero sutil. Cero sutil. Sí, sí, sí. A mí me parece un, que es muy Oliver Stone. Sí. Cero sutileza y queriendo meter el discurso ahí con calzador. Sí. Oliver Stone. O sea, en ese aspecto me queda claro. Y esta cuestión de banderas quemadas, banderas rotas, banderas a media hasta, banderas en un momento donde queda como para cierta lectura. No solamente es Oliver Stone, sino muy de la escuela del cine gringo, ¿no? Están utilizando sus banderas en todos lados como metáfora. Que es bien chistoso, que dicen que es la última película del New Hollywood. Y que el otro día yo me acuerdo que estuve tú platicando que tú decías que Steven Spielberg, que todos los hijos de Steven Spielberg mataron un poco a ese Hollywood setentero. Claro, en Hollywood. Pero yo creo que también esta película fue parte de lo que lo mató. En su película. Balazos a lo pendejo. Balazos a lo pendejo. Sí hay momentos que son artísticamente brillantes. Hay unas tomas que dices, ah, no mames. Pero sí hay momentos que sí son muy innecesarios, muy largos a lo pendejo. A ver. Muy de los... Otras cosas que me sorprendió y lo tengo que mencionar porque va junto con Pegado, es que yo no sabía que la música era de Giorgio Moroder. Sí, qué pedo, verguísimo a la música. De Giorgio Moroder, que es uno de los genios de la música electrónica. Incluso a Daft Punk lo llega a mencionar en algunas decisiones. No, el último, el anterior, lo produjo y fue como el comeback de ese vato. Ah, sí, lo produjo Giorgio Moroder con Daft Punk. No, ese güey se hacía toda la música disco de los setenta y propulsivona y está bien verga. Todo el mundo respeta a ese cabrón. En la música de Giorgio Moroder, yo no sabía que él había hecho la música, pero... Es buena. La manera en que está metida la música para provocar lo que tienes que sentir, está chafísima. Como forzadona. Está chafísima. Pero porque hay muchos... Pero es como con sintetizadores. Sí, parece DJ de Comediante de Monterrey, ¿no? Sí, güey, sí. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. No, 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 güey. O sea, discúlpame. Y a lo que voy es que de repente, te lo juro, güey, yo dije, estoy viendo una pinche telenovela. Sí, 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 sí. O sea, disculpen, pero ahorita que mencionas al Padrino y Scarface... No, no hay... O sea, la manera... Y puede ser que sea la última película de New Hollywood, porque convirtieron el New Hollywood en un puto espectáculo. Justo, justo. Y si me dices que Spielberg metió en las pinches manos, es porque de repente dijo, vamos a agarrar este pedo del narcotráfico. Y a diferencia del Padrino, que sí es un pedo bastante... Trae una historia más compleja. Es Caracter Driven. Es mucho más compleja. Exacto, Caracter Driven. Esto es un puto espectáculo, güey. Sí. Scarface es un puto espectáculo, güey. Es... Es muy divertida, güey. Fast and Furious de los ochentas. Ajá, así te lo pongo. Sí, porque pasa el güey. Pues estás de acuerdo que no lo hayan nominado al Oscar. Yo estoy... Yo lo veo sobreactuado, pero me mama ver actuar a Pacino, porque los diálogos que le dan... O sea, Pacino los convierte, güey, los hace maravillosos. La primera secuencia... Yo tenía 20 años sin verla. Ajá. La primera secuencia donde empieza y está él de espaldas y lo están interrogando... Ahí en la oficina de migratoria. En la oficina migratoria. O sea, hay un movimiento precioso de cámara donde lo empieza a rodear y la cámara solamente empieza a tomar a Pacino. Verga, la clase de actuación, güey. Sí, es increíble. Verga, la clase de actuación, güey. Sí, como está en la silla valiendo, güey. Voltea para acá, voltea para allá. Sí. Y aparte, ¿sabes qué está mintiendo? Eso. Güey, cuando empecé a ver Scarface dije, verga, voy a ver un peliculón de una pinche calidad de vete a la verga, güey. Sí. Esa cámara de Brian de Palma y esa canción de... Ya se me volvió. Ya la quiero volver a ver. Sí, pero es que nomás es la primera parte, güey. Sí, pero espérate, porque después dices... Todavía al principio como que al Pacino medio si hace el... Dices, ok, te voy a comprar que eres cubano. Se esfuerza. Y ya después... Pero es que no es su culpa, ¿no? El guión no le da con qué chonchambear, la neta. O sea, de repente, lo que decía el cojo es bien interesante. De repente yo siento que... ¿El cojo? ¿El cojo? El muerto. Perdón, perdón, el muerto. Perdón. O sea, ya nada más ves moreno, ves piel morena y ya son todos... Para ti son todos los mismos, cabrón. Perdón, Marta. No, 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 no. Sabes que todo está guionado. No, pero este... Ya está, se me fue el pedo de que... Como dijo el muerto. Es que fíjate, hay una... Ah, de esta cuestión de las películas de mafia. A diferencia del Padrino, de muchos... Si hay como... Ves un personaje que viene desde menos para abajo y que la sufre y que pasa un chingo. Por eso es tan aspiracional y se identifica tanto la gente con ella, güey. Porque en este pasa de putiza. Es algo que todos queremos decir, güey. Ah, sí, es como... Se va así. Claro. Porque es una pinche entera novela, güey. Sí, sí, sí. O sea, neto, güey, a ratos es... Con eso digo que... Yo así lo pondré y se me van a ver la gente. Y te decía, pero neto, para mí es la reina del sur, pero con un actor azul. Ay, verga. Te lo juro. Me dolió. Sí, yo sé. No, güey, el... A ver, espérame. Es que no quieres... No, la reina del sur tiene... Este... Es mejor, güey. Ese es el señor de los cielos. Pongámoslos el señor de los cielos. A lo mejor me mamé porque ni siquiera he visto a la reina del sur, güey. Pero lo que te quiero decir es que trae un tratamiento bastante melodramático. Pero entendiendo que sucede en el 83, ¿no? Sí, no, a ver. No, pero sí tiene razón porque el conflicto real es quiero a esta vieja. Ahora, a mí, sí. Que ni siquiera, ¿no? No, pero esta vieja me ha beofleado, pues me la voy a... No, porque es injusto porque ni siquiera le importa. Y es parte de lo que... Pero como va avanzando le deja de importar. Al principio dice, yo quiero esto, yo quiero este carro. Yo quiero esto, yo quiero esto y lo consigue. Pero sí, justo la frase, de las frases más icónicas de él es... In this country you gotta make the money first. Y tal, tal. Y al final consigues a la vieja. O sea, como que sí quiere eso. Pero es que justamente solamente es un güey que sube y estando arriba... Ya no sabe qué es. Se va a la verga, güey. Se va a la verga, cabrón. Derechito. Por eso yo siento que a tanta banda, incluso dices tú los de la NBA, pues les rompe tanto. Porque es un güey que es como cuidado. Porque una vez que estás ahí arriba, ¿qué chingados haces, güey? Y hay una parte maravillosa que esa secuencia sí me mamó y dije, hola, verga, esto es de otra película, güey. Cuando agarra y le dice, a ver qué, güey. ¿Esto es? Ah, sí, sí. ¿Esto es? Voy a hacer panza, nos vamos a hacer viejos. Tener que estarme cuidando como estos cabrones. Están en un restaurante. No, eso es lo más... Ese discurso ahí es una joya, güey. Es una joya porque se levanta. A ver, culeros, aquí está el malo. Apúnteme con el dedo. Y agarra y dice, yo sé que a todos ustedes yo les sirvo porque tienen un malo. Porque según yo estoy de la verga, ¿no? Y ustedes qué pendejos. Ustedes qué, ahorita yo soy el pinche... Güey, todo ese pedo donde manda a la verga Michelle Pfeiffer, chingas a tu madre. Y esa escena como que de manera... Lograrla estaba cabrón, güey. O sea, que no se viera el pinche. Por eso es lo que te digo. Y lo que hace Alpachino en ese momento es de, chinga tu madre, güey. O sea, como que Alpachino dije, a ver, güey, ¿te puedo dar estos diálogos de manera perrosísima, güey? O le hago como cubano, güey. O sea, güey. A ver, a ver, tienes de dos, güey. Y no porque no lo puede hacer bien, güey. Yo creo que desde el principio dijo al Alpachino, verga, güey, ¿cómo voy a ser yo cubano, güey? Desde el principio está mal, güey. Yo creo que Alpachino sabía desde un principio que lo que iban a hacer era una película espectacular, güey. O sea, yo creo que Alpachino decía, a ver, esto no es el padrino. Que, güey, se la turba, perdonamos, ¿eh? Se la perdonamos a Goose Fring siendo chileno, güey. Vete a la verga si le perdonas a él, güey, que es cubano. Y la película me parece sumamente divertida, güey. O sea, yo la volvería a ver, cabrón. No, güey, no. O sea, tú dices, a mí me mama Skyface. A mí también, cabrón. Sí, es cabrona, pero tienes razón. O sea, sí es muy circense. Sí, es un pinche espectáculo. Ahí cuben un güey en un helicóptero y lo cuelgan. Eso, güey. El diálogo que se avienta ahí también es, en este mundo tengo solo mis huevos. No, mames, ese pinche diálogo. Como de adolescente estás viendo eso y dices, ese güey es claro. Ahora, yo quiero preguntar, o sea, algo que me llamó la atención esta vez que la vi es que la ropa no le quedaba, güey. O sea, como que la ropa estaba más guachupo, ¿no? No, pero así era. Así era. No, porque los demás se veían bien entallados. Y él tenía como ropa más grande de la que era, güey. Porque te quieren poner como este güey de gusto naco. Ajá. O era como. O a lo mejor, ahí puede ser que sea una metáfora de que le quedó grande. Es como aquí en México. O mames, ese güey es nuevo rico, trae Armani por todos lados. Lo mismo que querían hacer. Podría ser, güey. Con el pachilleros. Pero yo siento que la ropa no le quedaba, güey. Puede ser que le quedara grande la ropa, güey. Intencionalmente. Sí, porque los otros. Ahora, ¿qué camisas, güey? Sacan unas camisas en toda la pinche película. Que sí dices, a la verga, güey. ¿Dónde sacaron esas pinches camisas, güey? Sí, está muy claro. El vestuario es buenísimo. Yo creo que si no podemos decir, ah, no es una película seria, ta, 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 ta. Creo que en su momento, más que ser una comedia, era un espectáculo, güey. Es un entretenimiento. ¿Pero a poco tú crees que Brian de Palma dijo, sí, una comedia? No, no, no. La neta, perdón, ni de pedo. No, va que no. Ni de pedo. Ni de pedo. No, no, qué comedia, pero yo sé que... Yo creo que ahorita ya hay cosas que son muy cómicas. Por ejemplo, cuando se está casando Pachino y Michelle Pfeiffer y que la hermana y el amigo se quedan así de... Sí. Eso es de telenovela del Canal 2, güey. Eso es de telenovela del Canal 2, güey. Pero yo no digo que no está peleando ninguna de las dos cosas. No, está bien. No, no, no. Sí, pero te aseguro que Brian dijo, ahorita hagan esto para que estén cagados. También cuando, cuando, cuando entra la... Yo creo, güey. Sí. Cuando entra la mansión, güey. Cuando tiene su pinche tigre ahí amarrado, güey. Pero espérame. Entra la mansión. Esto es de telenovela. Entra la mansión, güey. Abre la puerta, güey. Ve a su hermano voltear y ve a Talía ahí parada, güey. Le dispara, güey. O sea, ve a Marimar ahí que sale así. Le dispara, güey. O sea, sin razón, güey. Real que se está tan fea. Real que se está tan fea. Esa es la sí está bien. O sea, güey. No, hay varias. Y razón de matarlo, güey. Hay varias. Hay una donde les hace así. Están en su mansión. Y pensé que ibas a decir esa. Están en el jardín. Le dice, venga, venga, venga. Después la cámara voltea y vemos que empiezan a ver al tigre que está ahí amarrado. Pero está amarrado el pobre tigre. Yo creo que Brian de Palma está donde se suelta y se jode su puta madre. Yo, 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 yo creo. Pero hay un lacito, güey. Yo creo que atrás del otro árbol está un güey haciéndole así con un biste, güey. Órale, pinche tigre. Ya llevamos 16 tomas, güey. A huevo que hicieron. Sí, güey, así lo pensó, güey. Que brinque una vez. Que dé el jalón y suelte el lazo, güey. Y los extras ahí, güey. Ya, güey. No, el pinche tigre no hace nada, güey. El extra que lazo del mayorón. Güey, pero a ver. Lo que pasa es que yo siento que lo que tú dices de que de repente se siente como una comedia. Es que recuerda que el género que está más cerca de la comedia es el melodrama. Yo más bien creo que sí está tratada como un pinche melodramón. Tiene hasta una mamá diciendo, ay, eres lo peor, la mamada. Vete a mi casa. En la cocina, güey. O sea, lo que pasa es que es un melodrama, güey. Sí, es Sara García, güey. Sí. A ratos. Pero estos detallitos, por ejemplo, este como pedo ya, por ejemplo, de que siempre están metiendo perico. Eso, sí son detallitos de director chistosos, de repente. Bueno. Es que sí, era el descaro de la cocina en los ocho y yo, ¿no? Es que también la otra parte. Está contando un chingo de dinero. Está ahí con esos güeyes contando el dinero, la verga. Hay una diferencia de cien dólares, güey. Es multimillonario lo que sea, güey. Sí. Y ahí le sale lo cubano, ¿no? Dice. ¿De qué empiezan a contar otra vez, no? Faltan mil quinientos dólares, güey. No, pues contemos otra vez, güey. Y ahora te voy a decir, nada, ya chinga, tú más. Igual te voy a agarrar, güey. Toma tu cheque, güey. O sea, eso era cómico, ¿no? Y que sea tacaño, güey. Sí. O sea, que sea tacaño, porque en esa parte lo agarran por tacaño, no por investigación. Sí. Por codo, güey. Porque el güey le dice, yo te cobro el 17%, que sería, yo haría mucho eso. No quieres, güey. No, no, no me digas, güey. Yo sé que tú llevas las cuentas de barrios estando. Yo te diría, güey. Me da hasta miedo, güey. Ve allá, ve con ese güey que te va a cobrar el 4% que sea, güey. Todo esto es regalado, güey. Entonces. Amárrame bien mi tigre, Jorge. Entonces, es como loco que te agarren por tacaño, ¿no? Es loco que te agarren por tacaño, güey. Sí, sí. Pero es parte del... Pero ¿a qué vas con esto? Que lo hizo como con toque de comedia. Pues sí, ¿no? Puede ser de que diga, güey, me fue por cien dólares, güey. A ver, es que yo creo que es un melodrama que de repente tiene ciertos toquecitos de comedia. Sí. Pero es un... Y mucha genialidad también. Es un melodrama. No, y hay unas cuestiones de cámara que son maravillosas. Y lo verás mejor, güey. Y yo insisto. Pachino está maravilloso porque en este melodrama lo hace de manera estupenda. ¿No le crees que es un cubano? O sea, nunca, cabrón. Y lo quiero resolver desde el principio cuando le preguntas. ¿Tú hablas inglés? Sí, hablo inglés. Perfecto porque vi películas de Casablanca. De James Cagney, Humphrey Bogart. Güey. Ni de pedo te creo que eso es cubano. O sea, yo creo que Pachino dijo... Le aplaudo es que se esforzaba. No, no, pero es que te... Pero es que ni se esforzaba. Te entrena unos diálogos de verdad de manera de maravillosa. Y digo, what the fuck. Y hay momentos en que se acuerda, hace el acento y luego se le vuelve. Yo estaba viendo Scarface y dije, Pachino... Perdón, Tarantino creó un estilo viendo el Scarface de Pachino. O sea, de verdad, la misma musicalidad, los fuck you, los juegos de palabras. Yo decía, esto parece... El Morleon, tal vez. El Morleon, el autor, tiene esa misma musicalidad que copia Tarantino. Yo creo que lo que agregó Tarantino aquí es como todo este pedo de las groserías. Hay un video en Jackie Brown, ¿te refieres? Hay un video en YouTube. Sí, en los puros fuck you de... ¿Pero por qué lo menciona? Porque de ahí yo creo que agarró la musicalidad de Tarantino. Y lo que le agregó de esta película es como todo este pedo con las groserías. Pero también tiene los pequeños diálogos con profundos o con mucho mensaje. Sí, de repente. A mí me parece maravilloso. Me parece que ese día se paró inspirado a escribir Oliver Stone. El del restaurante, güey. Donde le dice a la vieja, vas, chingas, a tu madre. Todo ese pedazo. Porque aparte le dice... Y él ya derrotaba ahí sentado. Cuando le dice, ve, güey. Dice, esto es todo. Ve todo lo que ha hecho. Ve esta mamada, güey. Ve esta pinche mamada de vieja, güey. Pinche droga. Ni siquiera se puede embarazar, cabrón. O sea, tú que se puede embarazar a esta chingadera, güey. Y esa vieja le dice, ¿tú crees que serás un buen padre, hijo de tu puta madre, cabrón? Y que de repente empiezan a decir, na, na. O sea, porque es una especie de narco existencialista que yo me quedo así de, a la verga, güey. La película se está poniendo seria, güey. O sea, y la cocaína te hace filósofo, güey. Sí, sí, sí. El melodrama barato de repente se convirtió en otra cosa, cabrón. Sí, de repente tiene ganas muy profundos comparados con lo probablemente plana que podría ser la peli, ¿no? Por ejemplo, es muy aburrido lo del jacuzzi. Ahí no hay nada. Todo eso para mí es muy pajoso. Todo eso lo quitas a la verga. Ahí yo creo que esas es donde está el discurso de Oliver Stone. Sí, duras tres horas. Sí, o sea, yo la verdad, les estoy sincero, me divertí muchísimo, güey. A mí, por ejemplo, me aburre más la primera parte donde están confinados. Güey, todo este plano secuencia donde se supone que se están revelando. No mames, yo lo vi y dije, qué mal hecho está, güey. Pero está el discurso ahí, güey. Qué mal están los extras, cabrón. Hay güeyes que nada más están haciéndolo así. Güey, en la escena final, güey, eran ahí todos con su cabello largo y le hacían así. Sí, güey, con sus pistolas. O sea, pegaban con un par en la cama chica. Fíjense siempre en los extras. Son de la verga siempre. No, no, güey. En esta película particularmente, también cuando matan, cuando, no me acuerdo, estás tan güey en la calle así como. Sí, se mueve así. Los únicos extras que estuvieron bien son los adultos mayores, los viejitos. Cuando matan, sí se asustan cuando. Es que no les dijeron que iban a rodar. Sale ahí él. Se les olvidó. Sale ahí, los mata y en el fondo hay muchos viejitos que me llaman y es de jubilados. Y ahí sí ves caras de sustos, güey, pero de ahí en fuera. A mí lo que me hace un poquito de ruido, o sea, al final el güey es un hijo de su puta madre. Frío y la chingada. Me hace un poquito de ruido este dilema moral que tienen al final de no voy a volar el coche porque va con sus hijos. Eso es totalmente telenovelesco. ¿Verdad? Sí, es un hijo de la verga. Es un hijo de la verga. ¿Está cocaína a mano seguro en ese momento, güey? Tu pinche venta de cocaína seguro ha dejado tarugos a varios bebés que recién nacieron, güey. Ha dejado a mamás que dejen a sus niños quién sabe dónde chingados. Créeme que ya traes la conciencia y ya traes cien niños, güey. Y en ninguna parte de la historia hay como un trasfondo de que sea un güey chido. Exacto. O sea, el único cariño que demuestra es con su hermana porque ni siquiera con su mamá. Bueno, puede ser ahí de que él quiere tener hijos, güey, y además se la quiere coger. Que aparte está bien raro eso, güey, que sale la hermana y le dice, a ver, lo que quieres es cogerme, güey. También de repente yo dije, a la verga otra vez ya es otra película, güey. No, porque esto ya es Bergman, güey. No, cuando va con la mamá, el abrazo que le da a la hermana es un abrazo de, véngase para acá, o sea. No sé, sí, como. No sé. La abraza, pero con cariño. Ya era como Tinto Bras. Güey, ya hacía una cosa que dices, a ver, ¿qué pasó? Me paré tantito, fue un chesco y ya de repente. Yo creo que ahí te va, porque siempre trató a la morra que es Michelle Pfeiffer, yo creo que es donde se ha visto más hermosa en toda su carrera. Sí, yo creo que Batman Returns. En una de esas dos, pero se ve increíble la morra. Ella siempre la trata. Muy flaca, para mi gusto, para mi gusto. Como que le dice, eh, X, qué pedo, qué pedo, qué pedo. Pero a la única morra que siempre está tratando con cariños a la hermana. Y la trata con demasiado cariño. O sea, se encabrona porque le agarra la nalga a un güey y va y le rompe la mano. Pero es que al contrario, yo siempre vi que es, tú no. O sea. No, porque se enoja cuando. No la sacó de la discoteca. ¿Por qué? Porque estaba en la discoteca. Fue a hacerla de pedo hasta que el güey le agarró la nalga. Esa es mía. Como tú no te ensucies. O sea, yo ya estoy embarrándome de mierda. No. Tú permaneces. Pero eso es otro detalle que sí. Pero de eso hay mucho que ver. No, lo que pasa es que yo me la quiero coger y por eso me da miedo. Y dispararle a tu mejor amigo. O sea, a lo mucho le dicen, ah, te pasaste de verga, güey. Te jamaste, güey. Y cierras, no, dices, le voy a disparar. Y si sí haces eso, por supuesto que vuelas el coche, güey. Sí, claro. ¿No? Pero no lo vuelo, no lo vuelo porque él quiere tener hijos. Eso es lo único que trata. Pero ya, estás. Es una basura de cabrón, ¿no? Luego, la parte de la mamá, quiero comentar. La parte de la mamá, como es una película en el barrio, es aspiracional. La parte de la mamá es que si vela una mamá en el barrio en la película, tiene dos reacciones. Que pendeja mamá, agárrele el dinero, ¿no? Sí, ah, sí, yo siempre dije lo mismo. Eso no, que pendeja mamá, agárrele el dinero, que es cuando ya las madres en el barrio aceptan el destino del hijo. Como bueno, Simson, no quiero tu cochino dinero. Pero presta el dinero. O la madre tradicional que dice, sí, no, no quiero tu dinero, llévatelo así. Entonces, en el barrio también se decide cuál es la mamá que quieres. La que te va a decir, pues ya presta el dinero y acabarás como quieras. Pero presta la luz. La frase está de huevos. Acabarás como quieras. Es, 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 tú hagas de decir una cosa más profunda que... Que la película de Facebook, güey. Que la película de Facebook, güey. O sea, esa frase de acabarás como quieras, si eso es una frase de mamá de barrio, está muy cabrón. No, acepta, es que en el barrio sí es así. Yo ya te di la vida, ya te llevé hasta acá. No, pero está la otra parte. Ya te acabarás como quieras. ¿Me traigas barrio o no me traigas? No, porque está la otra parte. Cuando las mamás aceptan el comportamiento del hijo es venga el dinero. Y hay quienes mamás que no aceptan el comportamiento del hijo y le dicen, vete de aquí, no quiero saber nada de ti, tú vas a hacer eso, dedícatelo. Y eso es, es, es la realidad. Eso es un poco más creíble. Es la vida. Eso es un poco más creíble. No, porque, no, eso no es creíble, es la vida, güey. Sí. No, hay mamás que aceptan y le hemos visto en muchas cosas. Las mamás aceptan el comportamiento del hijo, güey. Sí, pues muchísimas mamás del marco. O sea, ¿a qué quieres llegar? O sea, ¿cuál, cuál, qué papá serías tú? Yo, ¿qué papá sería? El de no acepto el dinero. De todas maneras, ¿qué? Pues estupido. Acabas de decir que sí le agarra el dinero a la mamá. No, yo dije que estaban las dos opciones. Yo también no entiendo. No, nada. Es que el muerto dice, todo el mundo piensa y dice, ay, señor, agárrele el dinero, pero no agarrale los mil dólares. No, dije, hay mamás que aceptan y hay mamás que no aceptan. Es un conflicto en el barrio de la mamá. ¿Qué hará la mamá? Telenovela. Ajá, pero tú dices, yo te acepto el dinero de todas maneras, acabarás como quieras. Acabarás como quieras. O no te agarro el dinero y acabarás como quieras. Vete a chingar a tu puta madre de aquí, que soy yo. Vete a la chingada de aquí. Pero al final, ¿cuántas qué? Es lo mismo, ¿no? No, es una decisión. Es la decisión. No, a lo que voy es que. Pero ¿cuántas traes? A ver, ya te vas a poner así. No, es una importante decisión cuando es una película en el barrio que es aspiracional. Sí. ¿Qué va a decidir la mamá? Más que ¿qué va a hacer el hijo? El hijo ya decidió su vida. ¿Qué va a hacer la mamá? A ver, yo les diría, siempre, siempre duden cuando una película es exageradamente famosa. Porque... Sí. O sea, no es que sea mala necesariamente. No, a huevo algo bueno tiene. Sí, algo bueno tiene, pero yo por eso digo, la neta, sigo sin creerlo, güey. No creo que haya más gente en este momento en el planeta que haya visto, o sea, que haya más gente que haya visto El Padrino a que haya visto a Oscar. ¿Sabes cómo lo resumiría yo? No lo creo, güey. Me sigue pareciendo una gran película, pero ahora entiendo por qué no fue nominada en ningún Oscar. O sea, yo antes me parecía, hasta me desgarraba las vestiduras de, ¿cómo que no la nominaron a nada? Ya que la vuelves a ver, dices, ah, por eso y por eso. No. Pero sigue siendo divertida. No, no, es muy divertida. Y aparte, o sea, las abrazas con cariño. Sí. Como muchas de las películas de... Yo soy un gran fan de las películas de Gunsters, sobre todo la primera Scarface, me gusta mucho. Y tú de repente dices, pues sí, tiene sus limitaciones, pero las ves y me encantan. Me fascinan. No mismo me pasa con Scarface. Sí, exacto. Pero lo entiendo como un producto espectacular. Además, cuando los jóvenes, así como Edoboski, o más jóvenes que él, o más jóvenes que él, ya llegan... Verga, cuando este güey es el joven de la mesa es que ya nos mandaste a la verga. Sí, güey. Sí, cuando dices, un joven como Edoboski, güey, lo veo y digo, verga, cabrón. No, a lo que voy es, ya llegan, ya llegan con el, este, o sea, ya llegan con el comentario favorable de la película. Es decir, no mames, tienes que ver Scarface. ¿Me entiendes? Y entonces tú dices, no, está bien chingón y todo. Y ya llegas con eso. Ya traes el hándicap de... Exacto. Ya llegas diciendo, no mames. Y ves camisetas. Eso. Y ves póster. Lo que es un hecho, el hype que ha creado Scarface. Por ejemplo, hay playera Supreme de 10 mil varos de Scarface. Y lo sigue comprando Chavitos de 14. Exacto. Cosa que no pasa con el padrino. ¿Por qué te invité hoy? ¿Para regalarte una playera de Scarface? No. Supremo. No, pendejo. Ah, sí, sí. Ah, sí, por eso. No, pendejo. También el tío Robert, güey. Ya, cree que... Ah, ok, sí. ¿Por qué, güey? Ahora eso te invité, por eso te... No, pues... ¿De dónde nació que te invitara hoy? Ah, porque estábamos hablando de la peli, que te digo que me mamá y viste mi camisa de Scarface. Ajá, porque te viene una historia y traías la camisa de Scarface. Sí, y te dije, hay que grabar Scarface. Y te dije, ah, cámara, tu camisa. Y te dije, vamos a hacer Scarface. Que es una camisa que agarré yo en una tienda que está hecha para chavitos, güey. O sea, Scarface sigue... Y que llegan ya... Que le llegas y tarda, güey. Y que te sientes incómodo y dices, no mames, está bien culera. No mames, que traes una playera y ni has visto la peli. O sea, se genera un pedo de... Probablemente sí, Scarface sí la haya visto más gente, pero el amor que hay por el padrino y la influencia y el respeto, si no se acerca... Es que tú piensas que el león no es de tu condición, güey. Bueno, está así. O sea, no, güey. O sea, dentro de tu círculo, obviamente sí, güey. Claro. Para si no mames, es el padrino. Pero, güey, Tlaxcala. Sí. Yo siempre digo, güey, no piensas que tú eres la medida. Piensa en Tlaxcala, güey. O sea... O velo así. Tienes sobrinos de 14 años y tienes la de Padrino 1 y Scarface... ¿De cuál crees que se paren antes? A la verga. El padrino, güey. Se van a ir a la verga. Sí. Y Scarface sí la van a terminar de ver. Y hay más referencias en el hip hop sobre Scarface. Sí. Bestialmente. A lo pendejo. Bueno, iban a hacer una versión remasterizada, o no sé cómo le llaman a esa madre, donde le sugerían que quitaran la música que estaba y pusieran rap inspirado en la película. Wow. En lugar de George Molo de eso. Sí, en lugar de... Y dijeron que no. Podría funcionar porque la música así es particularmente mala. Pero yo incluso te digo, Chema, yo tengo... He conseguido un muñeco de... Del Padrino. Del Padrino y es un Funko, cabrón. Y me cagan los Funkos, güey, perdóname. No, te... Pero sí, güey, como si fuera socio, güey. Sí, sí, güey. O sea, me cagan los Funkos, pero... Conseguir una Scarface. Pero no podía de otra manera. Y muñecos de Scarface, güey. No mames. Ay, el grandote, el chiquito. Todo, güey. Con la camisa, con el traje blanco, con la metralleta. Claro. Del Padrino no, güey. O sea, no... La mercha en general es así. Sí. Como dices, Lobosky, te compras una playera que no sabes qué pedo, te ves obligado a ver la película y decir que está chida porque traigo la playera. Claro, como la típica chava, güey, que trae una playera de una banda de rock. No mames, ni los escuchas, güey. Los Johnson & Johnson, estos pendejos. O sea, pero a huevo ya la tienes que escuchar tantísimo. Los Johnson & Johnson. Los Johnson & Johnson son la merga, güey. Es muy buena también para inventar nombres de cosas. De grupos y de películas. Ahora van a hacer una nueva, una nueva versión. ¿Querían a Diego Luna, güey? Y van a poner a Diego Luna. ¿Quién no más comedia, güey? Sí, güey. ¿Quién no más comedia? Se escuchan, cabrón. Espérate, espérame. Es que justo yo cuando la estaba viendo dije, es que este pedo quedaría bien verga en una serie. Puede ser, pues ¿sabes quién le escribió hasta el remake? Los hermanos Coen. No seas mamón. No la dirigen ellos. No la dirigen ellos y la dirige el vato que hizo Call Me By Your Name, Luca en modo blancada. Bueno, si los escriben los Coen, va a ser interesante. Y va a ser Diego Luna, ya está. No, no. Pues suena mucho, pero no se le confirmó nada. Está muy bonito, ¿no? No, sí. A mí se le gustaría más un Gael. Sí, definitivamente sí. Nadie va a poder decir los diálogos como Pachino. Pero por lo menos sí le va a pagar más al cubano. No, sí. Ahí está otra vez la decisión. A ver, ¿quieres que te diga los diálogos de manera perfecta? O que te haga un Hamlet. O que te entrego los diálogos como Hamlet o le hago de cubano, güey. Yo creo que la opción va a ser, no, pues ahora vámonos por el mundo. Igual la nueva versión, como ahora los mexicanos son los malvados, entonces va a ser mexicano. Chance. Quiero irme un poco más a la raíz de Scarface. Creo que es un personaje, lo cual lo hace tan maravilloso, que le vale ver. Es un personaje que le vale ver. Que desafía toda la autoridad. Que está solamente dos rayitas abajo del guasón de Christopher Nolan. O sea, el guasón de Christopher Nolan decían, quiero ver el mundo arder. Y dos rayitas abajo es, me vale ver, hasta donde tope, cabrón. Pero no, porque no mata a los niños. Y entonces yo siento que ahí traiciona el personaje. Si de repente le hubiera dicho el güey este, que aparte es el de Breaking Bad, cabrón. Ah, no mames, es el viejito de Breaking Bad, Salamanca, güey. No mames. Es Salamanca, cabrón. Y su compañero es el otro mafioso de Chile. Sí, ese sí, ese sí, Manny. Su cuate. Ahora, tampoco poner una bomber exagerado, ¿no? Sí, es una pendejada. O sea, era más fácil mandar al manio y darle un balazo. Si afuera del hotel le dijo, pum, un cabrón así en la calle. Está resuelto de una manera muy pendeja. No sé por qué le quieren dar de repente a esta humanidad al personaje. Cuando lo mejor del personaje... Es que le vale verga. Claro. Le vale verga. Y ahora que lo decíamos hace rato en el New Hollywood, que dicen que esta película es el fin del New Hollywood, también puede ser por eso, ¿no? Porque en los 70s tenían estos personajes moralmente ambiguos. Que ahí probablemente... De blanco o negro, ¿no? No, ahí eran culeros, o sea, ¿sabes? Y aquí de repente, en este momento, pues sí le quieren dar este heroísmo que no está como matizado, que no está trabajado en toda la película. Sí. Se siente... Es una película que quiere ser más épica de lo que es. Sí, y que quiere traer más discurso de lo que es. Por eso ahí está Oliver Stone, de repente, en la mañana lo pone a decir cosas, en cuanto a política, muy pendejas. Porque seguramente a Tony Montana le valía verga. Le valía verga. Le valía verga. Y lo que quería era meter su pito en esa cosa güera, güey. Ya la tiene, ahora quería otra cosa. Sí, exacto. O sea, le vale verga y quería su tigre. Sí. Todo lo demás le vale verga. Quiero mi tigre, cabrita. Venga, vengan a ver mi tigre. Era un güey sumamente envidioso y egocéntrico. Y esto... Solo yo, yo... Por eso es tan divertido, güey. Claro. Porque te digo, están dos rayitas abajo del Joker de yo quiero ver el mundo arder. Pero, por ejemplo, si mata al niño, ¿cómo resuelves? ¿Cómo terminas? Güey. Es que no voy a dejar. Van en el coche y le dice, este... A ver, acércate, aleja. Te está diciendo que te alejes, pendejo. Oye, mi hijo de tu puta, a mí no me vas a hacer pendejo. Y lo mata, güey. Tony, ¿qué hiciste, güey? Pendejo, güey. Me dijo, pendejo. No mames, Tony. No te puede valer tanta verga, güey. Ya se nos fue ese cabrón, güey. Nosotros ni sabemos pucharle a estas mamadas, güey. Que Robert De Niro en Goodfell así lo hubiera hecho. Sí, claro. Claro, mames. Hasta en Casino. No, Joe Pexy. Sí, ese, el Joe Pexy. Ah, Joe Pexy. Ese lo hubiera hecho más Pexy, güey. Sí, si Robert De Niro no, Joe Pexy. Tanto Robert De Niro sí lo hubiera hecho, tanto Joe Pexy lo hubiera hecho. Joe Pexy lo hubiera hecho. Hasta este... Ay, este otro güey. El que en ese entonces era un chavito. Ray Liotta. Ray Liotta también lo hubiera hecho. No, Ray Liotta era más. Pero así lo resuelves. Y te sigues quedando con un güey que le va a levar, pero a lo mejor los jugadores de la NBA o los raperos se hubieran dicho, no, güey. No sé, no, no podemos. No tiene nada de humanidad. Bueno, porque esa regla, esa regla, la parte de la mafia. No, la regla esa de no niños y no esposas es universal ante todo mafia y ante todo delincuente. Menos a Pablo Escobar. Puede ser que traicione al personaje ese accionar, pero le da mayor engagement con el público. Porque en determinado momento dice el público, ay, sí, se preocupa por los niños. Hasta él tiene un límite, güey. Hasta él tiene un límite. Exactamente. Yo uno lo observa como guionista y dice, no, ahí trae a tu personaje. Porque acá lo importante era que un güey era un... Te vale verga. Le valía verga. Y justo lo que más te importaba es que te fuera a matar a alguien más arriba que tú. Exacto. Y incluso cuando lo están matando le están disparando y dicen, sus putas balas no me hacen nada. Es caricaturezca esa escena porque ya lo están ahí y le siguen disparando y no le pasa nada. Usted la adrenalina flote, ¿no? Ahora con la mesa llena de cocaína, o sea... Justo también. O sea, logísticamente o diciendo, físicamente es imposible. Hasta para pensar que la señora al día siguiente va a tener que... Es imposible inhalar la cocaína en un cerro, o sea... Y no se lo deja decir a la señora del día siguiente, güey. A mí me pareció demasiado exagerado en la primera escena con F. Murray Abraham, que tampoco me acordaba que salía él. Sí. Este, que llega y le dice, a ver, ¿qué quieres que hagamos? No, pues van a ir a recoger marihuana por 500... No, te vas a la verga, güey. Queremos mil y si no, chinga a tu madre. Yo dije, guau, 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 qué pedo con esto. O sea, dije, esto es un error de yo. O sea, por muy me vale verga... Lo matan ahí mismo. Sí, güey. Le dicen, a ver, chingas a tu madre. ¿Quién verga eres? Y al contrario, le dan otro... Pues dije, bueno, me voy a seguir con la pinche... Bueno, no, le dan la chamba porque sabe que en esa chamba podría haber muerto, güey. Sí, le dan la otra pinche chamba y igual sigue... O sea, hace un momento, por eso es traición del personaje. Se supone que le cortan el brazo y la pierna a su compa en su pinche jeta, güey. Y el hijo de perra no se inmuta, güey. O sea, nunca hay consecuencias a lo largo de la película. No era tan su amigo. Entonces... Era como el güey del salón. Sí, era el güey que se vino con ellos con el salón. Pero hay una lectura ahí interesante. No hay consecuencias, no hay consecuencias. Y nomás hay consecuencias cuando se da cuenta que su humor, que su amigo está con su... Y ahí sí le dispara a su mejor amigo, güey. A su hermano, güey. Ahí sí te está diciendo... Sí, pero a lo que voy yo... A un cabrón... Con más razón de vale verga. Que le rebanaron a su compa en la jeta, güey. No me vas a decir qué va a decir. No, los niños no. Exacto. Obvio, no. Y que mató a su mejor amigo. No, aguanta. Y que mató a su... Y que va a matar. No, aguanta. Matan a su mejor amigo y va con el jefe de la base y le dice, Tenga, toma tu dinero y toma tu coca. Y eso es un regalito. Y mataron a mi amigo, eh. Pero... Sí. Ahí se le digo, regalo. Como de güey de... Se me ponchó una llanta. Eso ya lo puse yo. Eso ya lo puse yo. Mataron a mi amigo. Ahora, hay varias cuestiones de puesta en escena que la verdad están bien chafas. Sí, sí, sí. Hay varias cuestiones de puesta en escena que... De hecho, incluso me... Ya malo que digas que Spielberg participó en la grabación de la balanza de final. Porque sale él y empieza... Se dice, hello to my little friend. Y les empieza a disparar a todos los de abajo. A los grañudos. Todos eran grañudos. No sé por qué, güey. Los empiezan a disparar a todos de abajo. Y de repente, hace esto y les dispara a los de las escaleras de acá. Y después voltea y les dispara a las escaleras de acá. Y yo pienso... ¿Por qué se esperaron? ¿Por qué se esperaron? Ah, no mames, sí dispara a diez mil largas. No mames, sí los está matando a todos. Yo creo que ya nos apuramos, ¿no? Ahorita que nos toques, güey. Hay que apuntarle bien, güey. Ya vi cómo es, güey. Tú te agachas. No. Pero primero les dispara a los... Después las escaleras. Y después... Y dije, no mames, es que eso, güey... Sí, sí, sí. Güey, era el 83, pero eso ya no se hacía. Discúlpame, pero eso ya no se hacía, güey. Con el Robocop atrás, güey. En el final. En el final. En el Robocop, güey. ¿Cómo era Robocop ahí, güey? No mames. Güey, es una película bastante rara, güey, porque yo insisto, güey. Era cine espectáculo, güey. Sí, sí, sí. Cine espectáculo. Cien por ciento. Y regresamos otra vez a los... Ahora, ¿va a ser de este culto? Sí. Sí, claro. Cien por ciento. Es una definición de culto. Sí, mil por ciento. Aunque no, sí. O sea, la gente sigue coleccionando esas mamás. O sea, si comparas... Además, yo te puedo decir que es una de las películas de más culto en la historia, güey. Obviamente, nunca nadie le va a quitar el título a Star Wars, pero está... Está el Señor de los Anillos, está la saga de Harry Potter, y en el top ten va a entrar Scarface, güey. Sí, sí, sí. Hasta el restaurante. ¿Ves? El inicio, si es rico, cortas todo hacia el restaurante y al final, y ya queda poca madre en la película. Por ejemplo, hay cosas que están muy chafas cuando van a hablar con el tipo a Bolivia, güey, que va con FMU y Abraham, y le dice... Ah, sí, este... No, pues queremos tanto, y que después... Le dice... Mmm... Qué bueno que vinieron aquí a Bolivia. Digamos que yo les puedo dejar el kilo... Siete mil dólares. Y tú dices... Güey, ya no tratas las reuniones narcas así, cabrón. No, pero aparte... O sea, ayer así como de un güey... Oh, sí, este... Aparte era muy venta de Facebook, güey. Sí. Pero te lo entrego aquí. Sí, sí. Entrega a domicilio. En prenda de superamac. Abajo del reloj. Entrega en tu casa, te vale lo de la gasolina, pagas el Uber. Y le dice... Mmm... ¿Qué te parece si mejor...? O sea, dices... No, ya no hay... Y yo me estaba acordando de la excelente serie que es Narcos, y dices... Sí, sí, sí. Esas cosas ya no te las he hecho. No, sí, no, ya no. O sea, ya hay un pedo más realista. O sea, ya no es la intención de decir... Oh, qué malos son los narcos, güey. Mírenlo nada más. Sí. Súper de negocios igual. Sí, exacto, güey. A ver, ¿cuánto el kilo? No, no me conviene por el kilo. Y luego también ahí... Se supone que el güey ya era un informante de la policía, güey. O sea, la mafia es... Los dos se chingan. O sea, no perdón a este güey porque me cayó bien. O sea... Oh, se ve que este güey es derecho. Porque negocia chido. Este güey sí es derecho. Y le dice... ¿Cómo voy a creer en ti? Sí, sí. Porque yo no soy culero. Ah, bien, güey. Te creo, güey. Bueno, ya que lo pones en esa perspectiva... Sí, güey. El otro me dijo que era culero. Seguro no es porque lo acabas de haber colgado. Júralo por Dios. Y eso es mucho lo que me gusta de Narcos México. Incluso también Narcos Colombia. De verdad, me parece... No, Narcos... Narcos México es... Las cinco temporadas de Narcos, de verdad, me parecen gloriosas. Sí, sí, son muy buenos. Sí, sí, son muy buenos. Gloriosas. Muy buenos porque está... No, pero aparte, todo eso está basado en libros, en literatura... Sí, sí, sí. Testimonios. Y algo que me gusta del personaje de Diego Luna, que es este... ¿Cómo se llama? Félix Gallardo. Félix Gallardo. Sí. Es que... ¿Cómo viste a Félix Gallardo? Su trajecito, güey. Y con su camisita blanca abierta. Y hasta medio inocente. Sí, güey. Su zapatito, güey. Y de repente es... No chingues, no chingues, Juan. Es que van a venir estos hijos de su perra madre y va a valer... Güey, es superhumano, cabrón. Claro, superhumano. Él era un hombre de negocios. No tiene que traer las camisas. Era un hombre de negocios. Félix Gallardo era un hombre de negocios. ¿Cómo hace la Jeta Pachino con Tony Montano? ¡Fuck you! ¿Pero es un capo? ¡Fuck you! No es mafioso, es un capo que sí está rico y a la verga. Pero eso fue a mí, yo sí veo que hizo. Eso sí era el evento cómico, güey. Es que ahorita ya es cómico, güey. Exacto. Pero en su momento era... No, güey, los narcos tienen que ser muy pinches malos. Claro. Es una visión corta de... Como lo que estábamos hablando, güey. Lo que estábamos hablando de Paco Stanley. ¿Cómo se llama la conductora? Ahorita ya nos damos cuenta que sí lo hacía un poco mal. No, es que ahorita también un güey llega y te amenaza haciendo una cara, güey. No te asusta, güey. O sea, te dicen, güey, ¿qué traes a güeyes? No te asusta, güey. No te asusta, necesitas ya ver un poco más. ¿Ya vio cómo me trabo? Sí, necesitas ver un poco más un arma o algo, güey. Pero si te baja un taxista y te dice, ¿qué, qué, güey? ¿Qué quieres que te den tu madre? Ya no te asusta. Yo sigo pensando, o sea, sí estamos en la rayita de que eso ya no se hacía, pero todavía se hacía, ¿no? Entonces, por eso no creo que fuera comedia. Es que vaya, no estoy diciendo que sea comedia. Sí tenía muchos elementos cómicos que sí fueron a propósito, güey. No, la neta esa no te la compro. Que sea propuesto lo dudo porque están dos personas que querían en ese momento trascender en el cine. O sea, la gente cuando venía de rechazar a Han Solo, güey. No, fíjate, ¿quiénes estaban? Estaban el director y el escritor que no querían hacer comedia, querían trascender en el cine. Rechazó a Han Solo, güey. O sea, quería hacer cosas crudas, reales, teatrales. No, pero se arrepintió, güey. Se arrepintió, pero ya cuando vio el putazo, ¿qué era? Igual Robert De Nioza se arrepintió de no ser Scarface. Ah, pero a lo mejor fue lo mejor que pudo haber hecho Pacino. Imagínate, si no lo hubiéramos perdido para... O sea, ya hubiera sido reconocido como Han Solo, güey. Sí, no. Es como lo que le está pasando ahorita a Robert Downey Jr., que es un gran actor, güey. Pero la gente ya dice, ese es Iron Man. Ya había hecho sus películas increíbles. Ya los setentos fueron de... No, pero todavía hizo cosas maravillosas, güey. En los ochenta. ¿Carlitos Güey fue antes? Sí, Carlitos Güey hizo, güey. Todavía hizo El Informante, hizo Carlitos Güey. Carlitos Güey es cabrón. Este, hizo... Hay una que a mí me gusta que se llama Frankie Johnny, donde vuelve a repetir con Michelle Pfeiffer, güey. Ah, esa es buena. Sí, sí, sí. Le dice la... Son esas de los 90. Me mama esa secuencia donde está con Michelle Pfeiffer y le dice... Ábrete la bata, déjame ver tu desnuda. ¿Qué? Estás pendejo. Güey, o sea... Tú tienes tu desnudez todo el pinche tiempo, güey. Regálame tantito. Para mí va a ser maravilloso, güey. O sea, cinco segundos de tu desnudez. Regálame cinco segundos de tu desnudez. Y Michelle Pfeiffer se le queda viendo una manera maravillosa y le dice... Mámenme, mama esa, me mama esa secuencia. Bueno, es que tú estás un poco enfermo, güey. No, no. ¿Qué haces con la enfermedad, güey? Te acabo de escribir un momento erótico maravilloso, güey. Erótico maravilloso. Entonces, también en esta película se ve muy erótico cuando la hermana llega y le dice... Muy erótico. Me quieres coger aquí. Eso. Házmelo. Y a los 14 dices... Porque en la del 32, en la del 30, en la otra película, en la primera, la hermana va a matarlo, güey. Pero se arrepiente. Le dice, ah, somos iguales. Mejor ya no hay que matarnos. No, pero también no estaba eso. Ahí estaba, de hecho, más fuerte. Aquí, de repente, pues sí, como el tío Robert, que nada más lo leyó hasta aquí. Pero sí estaba este pedo. O sea, sí lo construyeron para este pedo. Sí, sí, sí. El pedo de... ¿Cómo se llama? Los hermanos cogen. ¿Cómo se llama? El incesto. El incesto. El incesto, sí. Pues sí, ¿no? O sea, tú crees que sí estaba... Sí estaba... Es que los abrazos, el cariño... Yo creo que era un celo enfermizo, sí, con tintes de incesto, ¿no? Pero nada más por parte de él. Es que la furia cuando le agarran las nalgas es fuerte, güey. O sea, ahí se levanta y... ¿A dónde vas? Y patea la puerta, se mete al baño y le da una madriza. O sea, eso no es de sacar a mi hermanita de... Oye, ya no te juntes con estos cabrones. No, aparte justo. Ya no leí eso. Sí, claro. O sea, tú crees que Brian de Palma no dijo así, que se vea que la ama en secreto. O sea, yo creo que al final dijeron... O sea, si eso trataron de decir, no está planteado desde el principio. O sea, yo... Es que yo no estoy diciendo que no. La película está mal. Yo creo que le intentaron hacer más profunda de lo que era. Decir, no, es que realmente lo deseaba. Ese güey deseaba a su hermana. No creo que estuviera eso, ¿eh? O sea, que nada más de un cariño cabrón, ¿no? De hecho, a mí me gusta... Obviamente a todo el mundo le gusta más su lectura, pero a mí me gusta más mi lectura de pensar que ese güey quería que ella no se embarrara de ese pinche mundo. Sí, tú eres lo único bueno que tengo. Exacto. Lo único... Puede ser, ¿eh? Inmaculado. No, porque la pudo... Porque aparte es muy latino eso de la inmaculación. Sí, es que... Mi mamá y mi hermana son inmaculadas. Sí, es cierto, ¿eh? Hoy le di dos lecturas. Una de lectura latinoamericana y una de lectura de comedia. Y sí es cierto. Cuando le entieres como latino es otro pedo. Ajá. Bueno, como latino, sí. Eso sí es verdad, güey. ¿Cuántos criminales no hemos visto que lo único intocable es su mamá? Y si hacen lo que sea. Y su familia. Cortan cabezas de niños. Pero lo único intocable es su mamá. No, pero estamos de acuerdo que no es una gran... Ni gran dirigida, ni gran escrita. No, es una película divertida. Yo salvaría solamente. Muy bien entregada. O sea, yo salvaría... No solamente, sino... Como grandes momentos, la secuencia primera donde están entrevistando a Pachino. De verdad, o sea, ven el movimiento de cámara y la actuación de Pachino. El restaurante. Si es de pete a la verga. Sí, el restaurante. El restaurante. Es joya. Y obviamente... El final. Cuando mata a su primer jefe, es cabrón. Todos los excesos de la película. Es divertidísimo. Sí. Es una película de excesos. Por otro lado, por eso les decía que para mí es Fast and Furious de los ochentas. Sí, es como ir al... Puede ser el Fast and Furious de la mafia, fíjate. Sí, o sea, es un espectáculo. Claro. Porque aparte, cualquier cabrón que llegue así de pedero con los grandes capos, güey... No, no, no. ¿Quién dices que eres? Fíjate cómo me hables hijo de tu puta madre. Además, cuando quieren iniciar y todas las películas de mafia, siempre al jefe, sea quien sea, tu jefe de nivel que sea, lo vas a tratar con respeto. No vas a faltarle al respeto. Lo vas a traicionar quizás en el camino, pero faltarle al respeto es... Pero bueno, un poco entiendes como que era como el gato de Jack. Se llamaba Jack, ¿no? Frank. Frank se llamaba. Pero no sabía. Pero cuando llega a su casa, al Pacino se le cuadra cabrón, güey. O sea, cuando baja Frank, sí es... No, Frank, eres la verga. No, pues le cede la oreja del amigo, ¿no? Pero a veces la puesta en escena está muy melodramática. Frank inclinándose y dicen, no me mates. Sí, sí, sí. Pero eso sale en las dos, ¿no? Sí, sí, sí. En las dos películas. A ver, pero yo ahorita en esta me parece sumamente, sumamente melodramático. Y yo no me acordaba de eso. Además, eras el jefe, güey. Que al final... Y te van y se meten a tu casa, güey. Ah, sí, entran. ¿Qué mandas? Sí, entran como Juan por su casa y están de espaldas justamente. Ah, sí, no sé. Y de repente entran tres cabros con metralletas, güey. Sí. ¿Quién te está cuidando? ¿Quién abrió la puerta? Sí, güey, sí. O sea, nada más... ¿Quién le levantó la pluma? Sí, exacto, güey. Nada más esta pinche pared que se ve que era de este... ¿Cómo se llama esta pared de... Falso plafón de... ¿Cómo se llama en la cómex? ¿Cómo se llama esas paredcitas? No, la tabla roca. La tabla roca. Que trae unas palmeritas ahí que son ya míticas de cara cortada y nomás entran por la puerta y dicen, ahora sí, hijo de puta. Sí. Y luego el traje, ¿no? El traje... Ah, me madrieron. Ni traje. Ni traje de los chistes. Como esta es muy frase de superhéroe, ¿no? Bueno, chiste, si lo puedes resolver con el pedo de se conocían todos, ¿no? Ah, son los matones de Tony. Sí, pásenle. Ya los hemos visto. No, pero yo acabo de mandarlo a asesinar, güey. Que no pases, güey. Puedes estar ahí tan seriecito, güey. Y luego... Ah, claro, claro. Y luego le llaman por teléfono. Con el detalle de te mandé matar. Y luego le llaman por teléfono y no pregunta quién es. Sí. O sea, fallamos, fallamos. Se nos escapó. Sí, güey. ¿Quién eres? Exacto, ¿no? Este güey yo no conozco ni la voz de este cabrón. Pero tampoco crees que son los de American Express. Que esa parte está chida porque dice... ¿Qué reacción tiene? Si él no me mandó matar, va a decir... ¿Quién es usted? O sea, no mames, yo no mandé matar a nadie. Váyase a la verdad y le cuelgo, güey. Pero ya sabes que... Ya está ahí al güey que mandaste matar. Sí, mi amor. Voy a... Entonces en ese momento va el pachillo y dice... Ay, hijo de tu puta madre. Pero está el güey que mandaste matarle. Igual le contestas a ese güey. No, yo no sé ni quién eres, güey. Esa escena, quieras o no, sí maneja una tensión brutal, güey. Sí, sí, sí. Si estás así de... No, y la rompe como... Como dice el comedia al final que dice... ¿Qué hacemos con este güey? Sí. ¿Quieres trabajo? Sí, Tony. Vuelvo a lo mismo. Para mí es una película que no mames, es súper divertida. Es muy disfrutable, güey. Sí, sí, sí. Yo seguramente antes de morirme, güey... La voy a volver a ver una o dos veces, güey. Uno de... Y no puedo decir mucho de esas. No, ponla ya, güey. Entonces ponla ahorita, güey. Ya, güey. Ya, güey. Enseguidillo, güey. Para como comemos, güey. Este... O sea, la verdad, me divierto mucho. Creo que sí, es exageradamente menos dramática. Se termina convirtiendo en una especie de telenovela. Hay cuestiones que hoy a la distancia las veo y si digo... ¿Qué pedo con esto? Le sobran 40 minutos. Sí. Sí, sí, sí. También eso fue un... Yo creo que eso sí lo hicieron intencionalmente. Hay que hacer las largas. Están de moda las largas. Sí, justo. El padrino, no mames, duró 7 horas. Tal cual. No mames, sí. Hay que hacer la larga. Es de mafia. Hay que hacer la larga. Yo creo que puede quedar una gran serie o a lo mejor en un... En un... No, pues van a hacer otra película, vamos a esperar. Se supone. En un remake, a lo mejor sí toman ese camino, güey. Siendo los Coen, a lo mejor el camino que tú dices de... Vamos a hacer una comedia excesiva. ¿Tipo Tarantinesca? Pues es que también, ¿para qué quiero hacer una serie de estos si yo hicieron Breaking Bad? De hecho, el pitch que usó Walter White es... Me acuerdo dónde está figura. Mr. Chips se convierte en Scarface. O sea, como que era el arco que quería. Pero pues aquí lo desarrolló, cabrón, todo lo que le ha pedido a esta película. No, en esta película es un personaje... Pues a medias que lo levanta la actuación de... Es un matoncillo que tiene dinero. Y huevos. Que tiene grandes frases, que tiene una gran actuación de este güey, pero pues no se lo gana. Es que... Quiero saber cómo decirlo y empiezo como... Termino como empecé. No puedes decir que es una gran actuación porque es excesiva. O sea, jamás le crees que es un cubano, güey. Pero no mames, que bien lo hace, güey. Que bien lo hace, güey. Sí, o sea, no crees que un güey así exista, pero lo hace cabrón. Es un placer ver actuar a Pacino como Tony Montana. O sea, sí. Es un placer, güey. A ver, quitamos a Pacino y ponemos al quien sea. La película se va a la mierda. No, no, no. Se va a la mierda. Yo creo que la quitan en 15 días, güey. Yo la verdad no creo que pase nada. Nada. O sea, porque de verdad, o sea, esa película es Pacino volviéndose loco, güey. Sí, güey, sí, sí. O sea, sin reservas, güey. Ahora improvisó mucho. Puede ser que sí, o sea, pero a la vez... Y se ve que lo disfruta de Pacino, o sea, que fuck you. Y le dice unos pinches insultos tan cabrones a la morra. Bueno, luego creo... Por ahí leí que el güey se la pasaba hablando en español en el set. Bueno, esa es otra que sí quiero mencionar. Todos, todos los momentos donde utilizan el idioma español, dices, neto, tanta verga les valía, güey. Ah, güey, en ese momento los mexicanos eran... O sea, pensaban que solo se iba a ver en Estados Unidos. Todavía les vale un poco verga, güey. Les vale cabrón. Pero ya tardito le trabaja. En Better Call Saul, en Better Call Saul, dices, no mames. Guusbring es chileno, güey. ¿Puedes escribir eso? En las playas hermanes tenemos una gran política. O sea, es decir, güey, eres chileno, pendejo. No, pero es que por lo menos se les entiende, güey. Dices, bueno, está mal dicho, pero se entiende, güey. Acá de repente era de, no mames, pónganme subtítulos en español para entender el español, hijos de su puta madre. Sí les vale verga durísimo. No, no, güey. Pero no importaban los mexicanos en este momento. Les vale la verga muy durísimo. Ni ahorita, güey. Yo sí voy a pensar... No, ahorita yo creo que ya tienen más. Me divertí mucho reviendo los carfés. Por eso, vean, si no han visto Sicario, para mí, es de las mejores películas que existen ahorita tocando el tema del narcotráfico. Puta, güey. Benicio del Toro ahí se me hace que lo entrega... Me gusta. La 1, ¿eh? La 2 ya la hace otro director y es una basura, pero la 1... A mí me gusta mucho Sicario. Siento que es muy cruda, muy real. La pinche balacera ahí en la línea fronteriza, güey, es una puta joya. No sé, a mí se me hace que está muy cabrón. Me gusta también de... American Gangster me gusta mucho. Sí, está muy cabrón. Sí, está muy buena. Muy buena. American Gangster me gusta mucho. Que es también aspiracional. Y ¿sabes cuál me gusta mucho? Que sí ya trae un tono cómico ahí, cohenesco. Killing Me Softly. Me mamá. Ah, sí, está bien. ¿Cuál es la ley? American Gangster. No, es Brad Pitt. Es Ridley Scott, American Gangster. Sí. No mames, es una... ¿Sabes cuál quiero volver a...? Ay, güey. ¿De cuál quiero volver a hablar? ¿De cuál quiero volver a ver para hablar de ella? Donnie Brasco. Porque me acuerdo que eso... Y con Al Pacino. Yo cuando la vi me acuerdo que me dio hueva. Donnie Brasco es una película lenta. Creo que yo creo que ha sido bien. Es con Johnny Depp también, ¿no? Sí, ¿no? Al Pacino. Johnny Depp y Al Pacino. Esta es una película muy lenta. Me dio hueva con la vida. Como que quisieron acercarse al libro totalmente y es súper lenta. Bajosísima. Uy, ya sé cuál es maravillosa. Y esa sí vamos a hablar de... En... En... En el próximo. Me hizo una de las grandes películas de gángsters de todos los tiempos. Road to Perdition. Camila Perdition. Ah, sí, claro. ¿Es un cómic, sabias? Sí, sí. Y el cómic es maravilloso. Y para mí es un caso súper especial porque el cómic es... Que ahí la cagamos. No es tan vieja. El cómic es maravilloso. No tiene... Por ejemplo, de Botero. No tiene madre de lo chingón que es el cómic. Y la película también es maravillosa. Y son muy distintos. Son dos cosas. Son dos cosas distintas. Es que esta es... Ah, ya. También la vi muy chiquito. No mames, es una joya Road to Perdition. Es que Scarface se separa de todas esas. Es que es otra cosa. Es otra cosa. Vive aparte. Sí, vive aparte. Que si tú te vayas a tantas groserías, sería una película de cinco muy cabrón. ¿El cinco? Este, sí. Sí, sí, sí. Es lo que les digo. Hay un video. Lo voy a intentar volver a decir después de diez veces. Hay un video de todos los fuck you de Al Pacino y Scarface. Y dura como siete minutos. Sí, es que si no... Una hora escuchando fuck you de Al Pacino. Nos tenemos que despedir porque el tiempo del satélite es carísimo. Vámonos. Este, y ya nos estamos quedando aparte sin pila y ya nos pasamos a la hora. Y el señor YouTube luego me dice, ¿qué pedo, güey? Tampoco tienes que dejarle a los demás, ¿no? No, YouTube es socialista. Pero es rojo, ¿no? Es rojo, es rojillo. No, muchísimas gracias. No, al contrario, un placer. La neta, yo sé que Scarface nos da como... O sea, nos pasó como con Batman, güey. O sea, nos... Porque aparte empieza a divagar un chingo. Sí, pero sí. O sea, nos podemos ir mucho a la verga. Definitivamente recomendadísimos. No, no, no. A ver, es... Sí. Me encanta, güey. Veanla. Es sumamente divertido. Sumamente divertido. Claro, yo, si me dicen, ¿qué lata quemo? ¿La del Padrino o la de Scarface? Obviamente voy a decir, quemen a Scarface. Ahora, jóvenes, se van a comprar los Funkos de Scarface, vean la película antes y después deciden... Por lo menos busquen quién es Michelle Pfeiffer. Exacto, güey. Y luego ya deciden. La gente sí sabe quién es Michelle Pfeiffer. No, en esta casa sí. ¡Cámara! ¡Nos vemos! Cuídense muchísimo.